Bueno, y en Mayagüez el ambiente no transcurrió distinto. Desde tempranas horas de la mañana, las personas se lanzaron a las tiendas para aprovechar los bajos precios del madrugador. Yalibés Rodríguez realizó un recorrido en el oeste, nos informa. Para muchos, estar desde temprano haciendo largas filas en las ventas del madrugador no es una opción que valga la pena. Afirman, los precios prácticamente no lucen tan bajos y no es mucha la diferencia. Las tiendas están demasiado llenas y las filas son incontinuables y de verdad que es muy difícil aclarar en el día de hoy. ¿Qué logró conseguir a buen precio? Bueno, el sol de la nena, 19 pulgadas y ropa para los nenes. ¿Vale la pena en tu surja? No creo, fíjate, los precios realmente no hay una gran diferencia. Sin embargo, otros alegaron aprovechar buenas ofertas. En Walmart del Mayagüez Mall no cabía ni un alma más, especialmente en el área de equipos electrónicos. La gente empezó a llegar desde las 2 de la mañana y el tráfico ha sido muy saludable. En cuanto a los artículos, ¿qué es lo más que busca? Básicamente a los electrónicos, como pueden ver, ha sido el hot ticket, como se le dice en el campo del retail. Todo lo que venía a buscar lo he conseguido. Conseguí lo más importante que venía a buscar para mi hija que estudia medicina, un printer. Y lo conseguí a buen precio, 32 dólares, y conseguí utensilios de cocina a muy buen precio. Televisores, plasmas y juegos electrónicos eran los artículos más buscados en las tiendas de Sony Store y Sears, donde las filas también eran evidentes. Las personas están buscando computadoras, están buscando los televisores, están buscando los mp3 players, que son los reproductores de música digital. Se están vendiendo súper bien esos tres artículos. Sin embargo, en que evitó hoy, el ambiente no fue el mismo. Contrario a pasados años, hoy el movimiento era muy lento. Por la mañana es sumamente lento. No ha sido como otros años, como siempre se ha esperado. Pero esperamos que sí, que como el chopper dura todo el día, el flujo de gente de por la tarde, de los que se están levantando ahora, pues lleguen más tardecitos y sean los que nos hagan recuperar. Según funcionarios de DACO, se visitaron sobre 17 establecimientos en el área de Aguadilla y Mayagüez. Solo hubo un aviso de infracción contra Kmart de Aguadilla por no disponibilidad de producto. Yalibet Rodríguez, Noticentro.